960, aquí te dice, mira, en el, si le das clic al escenario, 960, 540, 24 fotogramas por segundo. En la primer capa, doble clic, escribes piso y le das enter. Presionas la tecla N solita y te activa la herramienta del piso. Voy a girar el scroll apretando control para ver esto. Por ahí está bien para mí. Lo puedes ajustar aquí con los scrolls y presiono Shift y hago esta línea. Cuando ya termine, presiono V para que me cambie este puntero. Si le das clic a la línea en Properties, le puedes cambiar. Yo le dejé 5, no sé, 3 también. 3 creo que funciona bien. Y bloqueo la capa. Hago otra capa. Ok, bueno, perrito nervioso. Y a este le vamos a poner que es la pelota. La pelota no queremos hacerla ni muy grande, de enter también. Muy grande o muy pequeña. Yo utilicé una que mide como 50 unidades. Creo que esa estaba bien. La generas y aquí también en Properties te dice cuánto tiene. 53.8. Creo que era de 48 la otra. Enter. Y 48 acá. Enter también. Bueno, aquí no le borré la orilla o el centro, digamos. Quedó ahí como una luna. Pero en esta versión es una maravilla porque ya no se pega esto. Siempre queda separado del relleno que tenía. Recomiendo que dejes vacío esto de adentro. Y si le das doble clic o lo rodeas, presiona Control G. Para que no lo vayas a modificar por error. Estoy girando. Abre tu barra espaciadora. Listo. Ahora, aquí me dice que esto, pues, son de aquí. Aquí subió, bajó en 6, subió en 5, bajó en 5, subió en 5 y así. Hasta que aquí después deja de rebotar en el fotograma 53 y rueda hasta detenerse en el fotograma 82. Muy buena información. Esos son, pues, como unos, vamos a ver, como unos 4 segundos. Presiono F5 o voy a usar el botón derecho en lo posible. Por si tienen problemas con los atajos. Insert. Simplemente Frame. Y recordemos que esto va a repetir la información que tienes en el primer fotograma. Ok. Si es más, pues, nada más aprietas Insert Frame. Si es menos, seleccionas lo que no quieres. Rodeas desde abajo. No, tiene que ser aquí. Donde no tengas nada de información. Aquí aprietas y arrastras. Y botón derecho, Remove Frames. Y lo borras. Ok. Voy a colocar mi pelota como... Como por ahí está bien. Entonces veo que son como 11 rebotes. Creo que para aquí, para mí está bien ahí. Entonces, aquí le voy a dar en la pelota, botón derecho, crear interpolación clásica. ¿Van bien hasta ahí? Sí, maestro. Perfecto. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Perfecto. Gracias. Bien. Entonces dice aquí que voy a bajar en 6. Ahí lo acabo de subrayar. Y aquí me voy al fotograma. Si tienes duda en qué fotograma estás, cuando estés entre el 1, el 5, el 5, el 10 o el 15, el 20. Aquí arriba te dicen qué fotograma estás. Perfecto. Gracias por las respuestas. Entonces, aquí me dice que estoy en el 6. Entonces, aquí voy a insertar Keyframe. Y lo voy a colocar abajo. Para mí, ahí está. Perdón. Ahí. Bien. De hecho, fíjate, cuando lo acerco, como que se señala o se selecciona la línea de piso. Sale una línea blanca. Eso quiere decir que hizo perfectamente el contacto. Estoy acercando para ver que efectivamente así es. Entonces, no tenemos problema en ese sentido de que se quedó tantito arriba o se quedó tantito abajo. Ahí está exactamente. Y así lo vamos a dejar. Bien. Voy a activar esta herramienta. Aquí aparece el atajo. Tecla de Alt, tecla de Shift y la letra O. Esto activa el Onion Skin. Este cuadro, esta ruedita azul, la jalamos hasta el 1. Y este un poquito más adelante. De manera que cuando mueva el rojo, el lector, pues tendría que estar ajustando esto hacia atrás. ¿Ok? No hay problema si lo mueves hacia el 1. No ocurre. Pero si lo mueves hacia adelante, siempre queda seleccionado este rango que tenía aquí. Bien. Sí, dime. ¿Qué atajo es para activar eso? Aquí está, mira. Alt, Shift y la letra O. No sé si les aparece en pantalla estos menús emergentes. Ok, si no te aparece en pantalla estos menús emergentes. No te preocupes, está. A ver, voy a quitar esta ventana aquí para que me salga todo esto. Ahí. Si no tienes el, no ven el atajo, no importa, es este botón de aquí. Que está aquí donde está el cursor. El cursor, si lo ven. ¿Sí ven el cursor? Sí, profesor, gracias. Perfecto, gracias. Ah, pues mira ahí donde está el cursor. Es este botón. Importantísimo para animar. Ahora, aquí, vamos ahora en este. Dice aquí que subí en 5. Recuerda que si aprietas el punto en el teclado, avanza 5 fotogramas. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, vamos a tomar como criterio que son 5 a partir del fotograma clave, y no 5 a partir de aquí. Ok, entonces nos vamos enfrente. Ahí estaría 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Botón derecho. Insert Keyframe. Y aquí lo subimos. Como por aquí. No lo voy a subir nunca más arriba, no lo voy a dejar tan abajo, no lo voy a mover tan adelante. Recuerda que nos faltan 10 contactos más. Más o menos como a la mitad, creo que sería como un buen criterio. Regresamos, vemos, ok, sí, va bien. Luego, de aquí, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Voy en este de, oh, ya lo borré sin querer. Vamos aquí. Que ahora va a bajar en 5. Botón derecho. Insert Keyframe. Y puedes usar las flechitas en el teclado si quieres. Lo mueves hacia abajo y luego hacia adelante. ¿Qué tanto hacia adelante? Aquí es donde recomendé sacar en Viu. Rulers. Control, Alt, Shift y la letra R. Pero si no, pues lo sacas de aquí. Acá tienes tus guías. Entonces, vas a colocar una en la pelota que está hasta arriba. Vamos a colocar otra aquí en la pelota que está hasta arriba. Entonces, la pelota que queda en la mitad debería de estar ligeramente hacia adelante. Entonces, eso me sirve para saber que necesito ajustar. Ahí está bien, mira. Un pixel nada más. Ahí. Ahí vamos bien. Ahora, en la siguiente, vamos a ver a dónde propuse que quedara. También ahí, ahí está bastante bien. Bueno, si las guías te sirven, utilízalas. Si no, pues las puedes ocultar en Hide, aquí en Guides. Show Guides. Internet corre riesgo. Está bien, Doria, no te preocupes. Bien, seguimos. Entonces, bajó en 6, subió en 5, bajó en 5. Creo que aquí no son 6 exactamente. Sí, sí, son 6. Sí, vamos bien. Entonces, aquí está arriba, luego abajo en 5. Luego, arriba va a estar en 5 otra vez. Insert Keyframe y lo subimos. Por aquí, más o menos. Si tienes activo el Onion Skin, pues eso te puede ir dando también una idea. Y si no, pues esto lo puedes ajustar al final y no pasa nada. Entonces, aquí subió en 5, luego bajó en el contacto número 3, llevamos 2. En el contacto número 3, baja en 4. 1, 2, 3, 4. Ahí. Y lo bajamos. Entonces, ahí quedó. Si te fijas en las guías, pues esta de acá está más separada. Aquí lo dejé demasiado cerca con las flechitas. Lo voy a ajustar. Creo que ahí está mejor. Pero ahora fíjate el de arriba. Se quedó como muy atrás. Lo voy a exagerar. Ahí se nos da más. No puede ser que esto sea así. Podría ser o a la mitad o ligeramente adelante. Ahí ya está muy adelante. Por ahí. Pero nunca hacia atrás. Siempre la fuerza va hacia adelante. Bien. Vamos aquí. Que bajó en 4, luego subió. En 4 más. Parece a veces como un poco cansado, pues estar contando. Pero aquí, ¿no? De 1 por 1, pues mejor que lo hagas así. A que se nos llegue a ir 1. O nos falte 1. Ok. Luego aquí bajó en 3. Luego sube en 3. 1, 2, 3. Insert keyframe. Pero aquí está bien. Luego aquí vamos. Luego acá baja en 2. 1, 2. Y baja en 2. 2. Y ya está bien. Ok. Bueno. Aquí lo voy a mover un poquito más adelante. Este de arriba también un poquito más. Por ahí. Aquí está bien. Luego vamos en este. Suben 2. 1, 2. 2. Por aquí está bien. Luego dice ahí que baja en 2. Baja en 2. Sube otra vez en 2. Aquí ya puedes usar las flechitas mejor. Porque hay un mayor control. Luego baja en 2. Sube en 2. con las flechitas. Aquí. Y aquí dice que ya baja en 1. 1. Aquí pues te puedes acercar con control giras. Luego sube en 1. 1, 2, 3, 4, 5 luego baja en 1 de hecho ya casi no lo movió nada voy a subirlo un poquito más ok, que se note está arriba perdón, faltan todavía estos 1, 2, 3 entonces 1 ya no supe donde iba abajo, arriba abajo arriba entonces con las flechitas también luego me faltaba otro más este ya estaría abajo aquí estaría arriba y en el último abajo abajo control giramos barra espaciadora ok, pues obviamente aquí depende de lo que cada uno de ustedes tenga como resultado de su planeación deja de rebotar en el fotograma 53 pues sí, mira 53 ok ok y rueda hasta detenerse completamente en el fotograma 82 fotograma 80 81, 82 aquí F6 lo fui moviendo ya tan poquito aquí eh el punto blanco así para ver todo esto aquí ¿cuánto va a moverse? bueno pues mira hacia aquí y vemos como en esta parte aquí tenemos 10 20 25 fotogramas vámonos 25 fotogramas hacia atrás de donde ya no está rebotando 10 20 como por aquí entonces fíjate aquí en donde estaba saqué una guía en donde deja de moverse en aproximadamente 25 fotogramas entonces ¿dónde va a estar aquí? pues más o menos a esta distancia ok para que lo consideren vamos a ver si tiene sentido control enter sí, perfectamente ok, muy bien entonces vamos a salvar primero file save as no se nos olvide aunque te hace un autobac este aquí te hace un recover pero más vale entonces este va a ser rebote 1 ejemplo 1 listo ah, pero me faltó otra cosa muy importante esto es tu editable no se te olvide save as rebote 1 editable bueno, bueno yo le pongo así bueno, yo le pongo así porque más bien sería el 2 es tu editable entonces siempre guárdalo así ya cuando termines pues ya lo lo guardas y lo guardas con otro nombre y ya es el que me vas a enviar a mí bien aquí entonces comentamos es que en esta parte tenemos como las mismas distancias mire que bonito se ve ahí como esos trazos parece como si fuera de tinta en un grabado qué bonito se ve bueno eso lo que nos dice es que las distancias son exactamente iguales y yo solito me subí la mano ya la quito entonces lo que queremos es que se empiece a frenar bueno aquí sería un esto si nos lo ponían a hacer a mano Enrique Oliva aquí tenías que convertir todo esto en puntos claves fíjate te explico cómo era era F6 o también tienes aquí la opción convertir todo esto en fotograma clave y de aquí pues este era el final entonces este tenía que estar 1, 2, 3, 4 casi 5 ahí pegadito luego este tendría que estar 1, 2, 3, 4 así un poquito menos pegado y luego el otro y así bueno pues imagínate si ya ibas por acá y te habías equivocado estaba mal tenías que corregir todos otra vez pues si se aprende más pero pues ahorita no lo vamos a hacer así control Z exactamente bendito control Z y lo que vamos a agregar no sin tanto ok ese es el redo control Y no tengo un 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 control Y porque ah ya sé F6 nada más lo muevo para acá y ya ahí bien ahora si dime Frida se puede hacer ya casi acabó pero si no no hay espacio de no es que mi cariño ahí es muy gran gran todo 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 si te quedó muy grande como lo haces más chiquito todo si ok déjame termino y te explico ok muy bien muy bien felicidades Frida bueno ahorita te explico cómo y también para todos cómo lo pueden escalar todo sin tener que irse mira en cada fotograma clave si cambiaste un valor pues tienes que modificarlo todo para evitar hacer eso bueno vamos a terminar con esta parte aquí te vas en en properties o propiedades y aquí donde dice twinning o aceleración o interpolación aquí donde dice classic easy le tienes que dar un clic y aquí donde dice easy out desacelerar le puedes dejar a ver en cubic le tienes que dar doble clic para que se aplique y debe debe decir cubic easy out control enter vamos a ver si se frena adecuadamente ese aceleran acelerar acelerar esa aceleración que agrega ahí aquí lo puedes ver mira son todos estos círculos que están aquí amontonados quiere decir que se esperó ahí tantito y luego se aceleró ¿por qué? por el twinning que le di cubic hay que darle quad fíjate quad como cambia la curva de cubic por eso se hizo como esa aceleración al principio pero fíjate en quad doble clic aquí ya como que se ajustó algo también creo que algo movía aquí claro esto este es el 52 si me volé un fotograma hace rato cuando le di tantos control z f6 ve ahí esa mancha pero no tanto bueno y este cuál es ok aquí a veces sirve quitar el union y pues de plano ver así atrás y adelante atrás donde estaba aquí adelante está muy adelante aquí ahí ah mira además aquí se cayó este no si está bien hace contacto arriba abajo abajo arriba que aquí no estaba exactamente abajo ahí está ya barra espaciadora o control vamos con el último y lo bajamos también ahí Ok, aquí, retraso un píxel, porque se nota aquí la pausa. Ok, ya está. Otra cosa que vamos a hacer, le vamos a agregar aquí, voy a quitarme aquí en mi view, rulers. En view, guides, show, se lo quitamos. Vamos a agregarle aquí entre cada fotograma, si va hacia abajo es acelerar o desacelerar, ¿quién me dice? Acelerar. Exacto, muy bien, muchas gracias. Acelera, así es, entonces Easy In, Quad, por favor, doble clic. Si va hacia arriba es lo contrario, desacelerar, aquí en Classic Easy, Easy Out, Quad, doble clic. Si va hacia arriba, aquí, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, Easy In. Y aquí, con mucho cuidado, mucha concentración, va hacia arriba, Easy Out, Quad, doble clic. Va hacia arriba, va hacia abajo. Recuerda que es en medio, recuerda que es en medio, de los fotogramas claves. Easy In, Quad. Easy Out, Quad. Está arriba, va hacia abajo, Easy In, Quad. Easy In, Quad. Easy Out, Quad. Easy In, Quad. Easy Out, Quad. Easy Out, Quad. Easy In. Easy, Yuki, Easy In, Quad. Aquí, pero ya no tendría mucho caso, pero Easy In, Quad. Aquí, pero ya no tendría mucho caso, pero Easy In, Quad. Ok, control enter. Ok, notas ese patrón como que se frena un poquito arriba, un poquito arriba, quiere decir que está bien hecho. No me gusta mucho ese acelerador. Bueno, eso que se acelera aquí. A ver si lo puedo modificar. ¿Cómo modifico esto? Aquí está. A ver. Como por aquí. Si no quiero que se acelere nada, esto debería de ser una recta. Y no empezar con una curva por aquí. Por eso es que se acelera. Entonces, si quiero quitarle eso, puedo quitar este de aquí. Y puedo dejar aquí una recta. Y decirle que como por ahí se empiece a acentuar la desaceleración. Sería así como la desaceleración perfecta. A ver, save and apply. A ver, el play aquí que tenemos. Mira, sí. Parece que se ve bien. Solo te deja reproducirlo. En ese pedacito de ahí. Save and apply. Eso. Ya no se ve el... Y vamos a dejarle aquí un acento de... Como de dos segundos y medio. Me voy al segundo seis aproximadamente. Presiono F5 o insert frame. A ver, control. Ah, claro. Pero necesito ver la línea también. Insert frame. Ya quedo. A ver, control enter. Voy a hacer. Ok. Quedo bien. Ahora, ¿qué nos faltarían? Nos faltarían las curvas. Vamos a tener que activar nuestro... Nuestro skin. Bueno, para hacer las rectas. A ver, aquí pongan mucha atención, por favor. Voy a activar todo mi... A ver, si hacemos esto para acá. Eso. Esto es lo que quiero verlo todo en... Chiquito. Así. Ok. Ahí está. Activamos candados. Salvamos. Control S. Y voy a crear otra capa más. La capa esta, la capa tres, debería de estar arriba en pelota. Doble clic. Línea. Bueno, vamos a ver nuestra primera línea. Que es... Aclaro, si activo, bloqueo la pelota, pues ya no la veo. Pero me cercioro que estoy en esta capa. Y hago una línea recta de esta a esta donde... Dejó de hacer contacto. Bloqueo este de aquí. No, no lo voy a bloquear. Tomo este de acá. Y voy a hacer mi curva. Ok. Aquí, mira. Me dice que... Para revisar mis puntos extremos superiores, lo voy a mover con la flechita. Ahí. Luego, este de acá. Ahí. Este está bien. Este también. Este de aquí también. Y este de acá. Bueno, pues esperemos que también. Ya está. Pues para eso nos sirvió esta línea. La vamos a ocultar. Luego, creamos otra línea. Que será la línea de las curvas. Pongan atención. ¿Cómo se hace esto? Le doy Enter. Y me voy a la herramienta de línea. Presiono la tecla N. Y vamos a ver. El primer punto está aquí. Es arrastrando. No he soltado el mouse. Lo suelto aquí. Pongo el cursor encima. Lo suelto acá. Pongo el cursor encima. Lo suelto aquí. Es solito el cursor detecta dónde está el centro de algo. Acá. Aquí. Acá. Nunca había hecho este procedimiento de registrarlo con este. Entonces. Pero. Creo que funciona bien. Aquí pues ya no tendría mucho sentido hacerlo. Pero lo vamos a dejar. Y ahí lo terminamos. Ok. Ahora me cambio al puntero de la herramienta de selección. Y simplemente lo jalo para acá. Un poquito hacia arriba. Jalo este para acá. Un poquito hacia arriba. Para acá. Un poquito hacia arriba. Para que me queden curvas. Obviamente no tan exagerado. Como la curva que tengo ahí. Por aquí está bien. Por aquí también. No sé si este un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Y aquí. Aquí ya con eso. Bien. Me voy. Ahora ponemos un candado este. Y ya. Me regreso aquí. Voy a hacer igual. Grande esto otra vez. Ahí. Y aquí puedo irme a la mitad. Presionar F6. Y luego las flechitas. Y lo muevo. Entonces fíjate cómo se acomodan las de abajo. Puedo irme a la mitad de esas dos. Bueno ya no hay una mitad como tal. Insert keyframe. Igual con las flechitas. Lo acomodo. Y ya se corrigió casi la de abajo. Fíjate aquí. Ya tiene el acomodo que yo hice manualmente. En el. Con el otro ejemplo. Pero aún si quieres mira F6. Pues ya sería muy poquito. Luego aquí. Te vas a la mitad de este. F6. Y lo ajustas para allá. Entonces ya como que se acomodan las otras. Aquí. F6. Realmente me interesaría acomodar. En este caso que subió en 5. Pues como las tres últimas. Profe. Tengo una duda. Sí. Te escucho Pamela. Dime. Ah. Lo que pasa. Si está haciendo. Lo de los botes. De la pelota. Pero al final. No se queda estática en el lugar. Sino que se regresa. Al principio. No sé por qué pasa eso. Eh. Ya hiciste el rebote. Pero. En algún fotograma. Por ejemplo. En este. Eh. La pelota debe de estar al principio. Tienes que evitar que eso ocurra. Z. Ok. O sea. Solamente llevo como tres fotogramas. Pero. O sea. Cuando baja. Se regresa. Tres fotogramas. O sea. Llevas fotograma uno. Fotograma dos. Y fotograma tres. O llevas tres contactos. Tres contactos. Eso. Perdón. Verifica que. Verifica que. No te preocupes. En mi caso. Mira. Mi contacto número tres. Aquí estaba. El uno. Aquí está. El. Contacto dos. Aquí está arriba. Aquí está el contacto tres. Eh. Si le estás dando control enter. Y no tienes nada más adelante. Pues sí se va a regresar al principio. Pero. Quiero que me digas. Pamela. Si en la línea de tiempo le das enter. Se regresa al principio. El contacto. Cuando hace el contacto tres. Sí. Si. No. O sea. Termina. Termina su tiempo. Bueno. No. ¿Le puedo enseñar? Eh. Sí. Enséñame. Bueno. Aquí nada más faltaría. Ok. Déjame. Reviso con Pamela. Y ahorita voy contigo. Que si no. No concluimos. Ok. Bueno. Aquí ya nada más voy a ajustar. Con F6. Que esto quede. Aquí. Luego. Este está bien el contacto. Igual. Me voy aquí. Casi a la mitad. F6. Lo muevo hacia acá. Se van a ajustar las de abajo. Aquí. F6. Pues creo que esta ya está bien. Aquí. Esta de acá. F6. F6. Lo ajusto. Y ya queda este. F6. 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 Y creo que ya lo. Lo puedo dejar así. Ok. Vamos a ocultar las curvas. Enter. Ahí está ya. Listo, y con eso terminamos Ahora sí reviso Las dudas que tenían Profe, lo guardamos Como punto flood, ¿verdad? Sí, claro, de hecho te da por defecto El punto flood Ok, entonces lo guardo Como el editable, sí Y como este ya va a ser el que voy a entregar Le vamos a poner save us Y pues ya le quito El editable Y ya este sería mi Para entregar